Música Hace cuatro años que formo parte del Consejo Directivo de la Obra Social de la Universidad Nacional del Litoral gracias al apoyo de todos ustedes. Nuestra participación en el Consejo nos ha permitido transparentar la administración, señalar errores porque los vimos, hacer propuestas de mejoras. Falta mucho por hacer, la obra social es de las y los docentes, no nos quedemos afuera. En el CACORCE asumamos nuestro compromiso para seguir mejorando la obra social de la Universidad Nacional del Litoral. Música